¿Cuál es la convocatoria de la convocatoria? tiene una disponibilidad de hasta 54.000 millones de pesos para poder endeudarse, digo esto de hasta porque puede ser la mitad, puede ser un tercio, pueden ser los 54.000 millones. En principio preguntarte sobre este número tan flaco, ¿no? ¿Hay que hacer memoria para encontrar una ley que haya sido aprobada con tan poca cantidad de votos en la Cámara Baja de Santa Fe? Sí, Héctor justo se había cortado la verdad que sale con los votos de la derecha en la provincia sale con los votos de Cambiemos y con los votos del PJ es una ley que claramente la mayoría del arco político de la provincia de Santa Fe estaba en contra y siguió manifestando su oposición a la misma algunos planteando algunas cuestiones puntuales y otras con cuestiones mucho más generales la realidad es que nosotros no hubiésemos acompañado no hubiésemos permitido el tratamiento de esta ley si no hubiésemos tenido un contexto como el que estamos viviendo en el mundo que comienza en Asia en diciembre y hoy está afectando a todo el globo la realidad es que esto cambió la realidad institucional y política de la provincia de Santa Fe porque en definitiva cambió la vida de los santafesinos y entendimos también que nosotros teníamos que dar un gesto político muy importante en momentos difíciles y en momentos de angustia y habilitar el tratamiento de esta ley obviamente nunca hubiésemos votado una ley que le da poderes extraordinarios facultades delegadas y manejos de fondos discrecionales a un gobernador de la provincia y un endeudamiento como vos decís de 54 mil millones porque en la ley de emergencia se pedían 39 mil millones pero la semana pasada ingresó una ley por el martes Perotti dijo que iban a ser 6 mil millones el miércoles mandó un mensaje por 10 mil lo cual nos llamó mucho la atención y los senadores de la provincia de Santa Fe lo modificaron por 15 mil millones si estamos hablando de un endeudamiento de 54 mil millones tal vez es difícil dimensionar de lo que estamos hablando pero para que se pueda comprender el presupuesto que tiene la totalidad de gastos y recursos que tiene la provincia de Santa Fe son 415 mil millones es decir que estamos por encima de un 10% casi un 15% estaríamos hablando de un monto de endeudamiento que tiene hoy sobre el presupuesto provincial vos calculá que el año pasado nosotros en seguridad a mí me tocó ser ministro tuve un presupuesto menor a 30 mil millones un poco menor para pagarle el sueldo y el aguinaldo a 21 mil policías que eran el año pasado 4 mil agentes del servicio penitenciario darles de comer y mantener en el servicio penitenciario 6 mil internos darle de comer a los penitenciarios a los policías comprarle el equipamiento mantener los patrulleros mantener los motos mil patrulleros mantener los móviles ponerle combustible durante un año digo y es el doble de ese presupuesto estamos diciendo que el doble de lo que ganan 30 mil prácticamente personas en la provincia de Santa Fe estamos dando de endeudamiento al gobierno provincial para que lleve adelante las políticas públicas entendemos que es un momento muy difícil complejo que vive la provincia de Santa Fe y por eso no votamos la ley porque estamos en contra de muchos de sus puntos pero si habilitamos el tratamiento para que al gobierno se le terminen las excusas y por primera vez se pueda poner en marcha un gobierno que realmente tiene una parálisis desde el día 0 hasta el día 100 después vino esta pandemia pero los primeros 100 días fueron muy malos para el gobierno provincial Maximiliano ¿no es a ver contradictorio estar en desacuerdo con algo y al mismo tiempo garantizar que haya exista esa discusión abstenerse y permitir que 12 votos solamente transformen en ley un proyecto? Sí, claro que es contradictorio sí lo vivimos de esa manera pero tiene que ver con los juegos de la democracia y de la república y de la división de poderes nosotros intentamos tener un diálogo con el poder ejecutivo cuando fuimos convocados le sugerimos algunos cambios para poder acompañarlo hicimos proyectos alternativos primero por un endeudamiento de 18 mil millones posteriormente de 22 mil millones la semana pasada y en función ya de lo que era esta pandemia de 37 mil millones entendiendo que había que hacer algunos cambios dos o tres particularmente entendíamos nosotros por un lado que no existan facultades delegadas porque estamos hablando de mucha plata de mucha plata para que tenga bajos niveles de control en los gastos vos imaginate que hoy el gobernador va a poder gastar o invertir desde 10 pesos hasta mil millones si quiere con una compra directa también entendíamos que los salarios de los empleados públicos no podían tener cifras no remunerativas es decir una parte de los salarios en negro por otro lado también teníamos algunos desacuerdos fundamentalmente con lo que se planteaba que fue corregido en el Senado de las exoneraciones de los policías prácticamente discrecionales cuando hoy la ley de personal policial realmente permite que cuando un policía no tiene actividad y es puesto a disposición del departamento de personal durante seis meses se lo puede exonerar una profunda discusión la verdad que entendimos que en los momentos que corre y que está viviendo la ciudadanía y la angustia que está teniendo la ciudadanía por lo que es esta pandemia ya casi 16 días de encierro de prácticamente el 90% de la sociedad santafesina con un impacto muy fuerte en lo que va a ser la caída del comercio de la producción de los profesionales por supuesto de la actividad informal también entendimos que el gobernador en este contexto sí tenía que tener las herramientas que estaba pidiendo para gestionar estos momentos de esta crisis pero también lo que va a venir Maximiliano ¿quién audita y quién controla primero que la posibilidad de la herramienta de tener 54 mil millones de tope para deudarse más el presupuesto de recursos y gastos para este año eso es totalmente discrecional tiene que pasar algún tamiz de la legislatura va a tener controles ¿quién va a controlar toda esa esa situación de discrecionalidad que va a tener este perote todos esos superpoderes como se dice habitualmente? Bueno por supuesto que el tribunal de cuentas los va a controlar y los va a auditar pero el problema pasa realmente por otro lado porque vos cuando tenés una ley de emergencia prácticamente en todas las áreas del estado como está en este momento vos tenés una ley de administración financiera que te pone límites y te pone plazos para que vos puedas hacer fundamentalmente grandes compras tenés un monto para hacer compra directa que es hasta 20 mil pesos un monto para hacer concurso de precios que son hasta 150 mil pesos es decir vos si necesitás hacer una compra más rápido pero tenés que pedir tres presupuestos y presentarlos y después para hacer cualquier tipo de compras tenés que llamar a una licitación pública donde se arma un pliego de bases y condiciones los oferentes ofrecen el producto o el servicio que está pidiendo el estado y en función de lo que es la matriz técnica del producto y en la calidad el estado decide a quién comprarle son plazos administrativos y plazos formales que hay que cumplir con una ley como se denomina de emergencia o como se denominó últimamente eso es como que hay un fondeo legislativo donde prácticamente no existen niveles para llevar adelante cada una de las compras del estado se da en tiempos de emergencia fundamentalmente en tiempos difíciles nosotros bueno yo no el ministro anterior de seguridad tuvo una emergencia de seguridad en donde podía hacer compras directas prácticamente de todos y tenía algunas facultades discrecionales más yo lo tuve muy poco tiempo y la verdad es que no lo utilicé mientras fui ministro de seguridad porque la verdad que creía y creo que con las herramientas que te da la ley de administración pública se puede gestionar el estado prueba de eso es la cantidad de equipamiento de equipamiento que con la ley actual logramos con mucha gestión y no es fácil por supuesto hay que ponerle mucha gestión mucha cabeza y muchas horas de trabajo equipar a las fuerzas de seguridad creo que como nunca antes se pudo hacer le digo esto claramente hago referencia porque utilizando la ley que tenemos hoy tranquilamente también se puede abordar una emergencia porque cuando hay alguna urgencia o alguna emergencia la propia ley lo contempla bueno Perotti no lo entendió de la misma manera yo creo que son concepciones ideológicas Perotti creo que no sabe dónde quiere ir pero quiere llegar rápido a ese lugar y por ende está acelerando todos los procesos administrativos y pretende tener mucha plata para no saber a dónde llegar pero sí llegar rápido a ese lugar ¿es un plazo de inversión o digamos se puede extender hasta el final del mandato de Perotti esta posibilidad? no la ley de emergencia es bueno ya estamos casi en abril es por ocho meses es hasta final de este año la toma de deuda puede ser por un plazo mayor porque puede ser tomada hasta diez años y por el plazo de treinta y seis meses pero digo la emergencia en sí misma dura dura hasta fin de año y esperemos también que ya no sólo pase la crisis sanitaria digo esperemos porque uno la verdad que es algo que no estamos acostumbrados a haber vivido a la República Argentina ni en el mundo una crisis de estas características entonces esperamos que pase la crisis sanitaria pero por otro lado que también pase el impacto en la economía en la producción en el comercio que la misma va a dejar hay emergencia hay motivos para pensar que hay una emergencia por ejemplo en seguridad pública que es un un área que tiene sobra experiencia por lo menos en lo que es la gestión la inversión la logística el financiamiento más ya que hoy ya estamos hablando que se aprobó que es un hecho que si bien ustedes se abstuvieron en el recinto se votó pero en materia concretamente de seguridad ¿notás advertís que era necesario un plus para enfrentar esta emergencia? Bueno quiero ser claro Héctor en esto lo que te da la emergencia son mecanismos para que vos puedas hacer compras más rápido fundamentalmente y recursos para llevar adelante estas compras digo saltar procesos administrativos es lo que te da a veces decir bueno estamos en emergencia en seguridad estamos en un momento muy complejo de seguridad vos fijate además que en la gestión del ministro Zain prácticamente se triplicaron se triplicaron la mayoría de los hechos delictivos en la provincia de Santa Fe comparado año con año o los últimos años con los últimos años y el homicidio que es la variable más mensurable se duplicó en la provincia de Santa Fe en los primeros seis días y en algunos lugares se triplico con lo cual estamos en una situación compleja pero la emergencia también para que yo se lo explicaba a mi vieja el otro día la realidad es que la emergencia lo que te da es la facultad de saltar plazos administrativos o sea es decir vos algo que lo compras con una licitación pública y con la transparencia que te da la licitación pública no lo tenés más eso es lo que te da la emergencia son cuestiones ideológicas yo lo tuve tuve la herramienta por siete o ocho meses y no lo utilicé Héctor no lo utilicé porque creía que tranquilamente pude gestionar con transparencia durante los cuatro años de mi mandato como ministro pero una emergencia en seguridad no te va a corregir el fondo de la cuestión digo de la criminalidad de los recursos policiales solamente te baja los plazos administrativos y vos en lugar de hacer una compra con mucha transparencia como son las compras que se hacen en el Estado y con muchos controles vos reducís todo el mecanismo de control y todos los mecanismos de transparencia y vas y compras directamente por ejemplo yo compré ochocientas camionetas en diferentes momentos de la gestión en lugar de hacer una licitación pública que las empresas compulsen que las empresas te mejoran las ofertas vos vas y compras y tenés estás habilitado por la norma vigente hasta el 31 de diciembre de este año pero después la discusión de fondo la realidad es que decir emergencia y entender lo que significa una emergencia normativa como la que estamos aprobando son cosas diferentes yo creo que estamos en una situación sumamente compleja de la seguridad pública en la provincia de Santa Fe que no se resuelve con una ley de emergencia ¿tenés un minutito más y hablamos un poco de su gestión como ministro? Sí, yo tengo toda la mañana toda la mañana bueno por la pandemia estamos medio encerrados está bien está bien si no hubiese estallado el tema de de la pandemia el aislamiento y todo lo que estamos transitando probablemente en estos días hubiese tenido una fecha aproximada de un juicio oral y público como propone el nuevo sistema de juiciamiento penal en Santa Fe a dos ex jefes de policía de la provincia Odriozola y Agraú una causa que vos conoces muy bien que es la que conocía como defraudación al erario público en el marco del departamento de cuatro de logística de la policía en el caso de Agraú recuerdo que la denuncia la hizo el propio ministerio de seguridad a través de un si no recuerdo mal un anónimo que habían recibido respecto a estas irregularidades pero también es pensar que durante la gestión del frente ya que el frente haya tenido una postura propositiva respecto a la denuncia hubo dos comisarios que fueron jefes de la policía de la provincia que van a ir al banquillo uno como detenido incluso van a ir al banquillo por haber robado haberle robado al Estado ¿qué conclusión haces de esto Maximiliano? Bueno primero que fui yo quien hizo esa denuncia a mí nosotros dijimos una cosa que íbamos a respaldar a las fuerzas de seguridad en función de lo que entendamos cuando actuaba correctamente porque las fuerzas de seguridad sentimos que tienen que tener un respaldo del poder político de la gestión política que conduce pero cuando encontramos irregularidades dijimos y lo dije yo desde el primer día que íbamos a separar la paja del trigo lo íbamos a denunciar a mí me llega algo muy claro creo que en el mes de febrero de marzo del 2016 yo recién hacía muy poco tiempo que estaba como ministro en donde se me detallaban facturas que en el departamento logística en el departamento de cuatro estaban las facturas pagas pero no estaban los arreglos hechos la verdad que el detalle era muy claro indudablemente era una persona que estaba ahí o que tenía un conocimiento acabado de cómo eran esas maniobras y en ese momento y también había una cuestión muy significativa que era el arreglo de un colectivo policial que yo recuerdo que el gobernador cuando íbamos al D4 que ahí estaba el Edipuerto siempre me lo marcaba porque estaba tirado y bueno y ahí también figuraba como que ese colectivo que estaba a la vista de todos era arreglado entonces decidí por supuesto con con decisión con mucha decisión ir a denunciar a mi propia plana porque entendía que eso debía ser investigado y que realmente ahí había un hecho de corrupción institucional que la verdad que no sé si era un hecho de corrupción institucional estable que habría que ver hasta dónde llegaba o desde cuando venía pero realmente cuando vimos eso fuimos hicimos la denuncia después todo lo que fue de público conocimiento las detenciones cómo se llevó adelante Hernández el fiscal fue muy a fondo en esta investigación y realmente en un hecho fundante hizo que policías corruptos le tengan que devolver fondos a la provincia fondos que se habían robado cerca de 5 millones de pesos digo policías y privados que le tengan que devolver esto yo creo que es un un mensaje muy fuerte que dimos en ese momento que no había ningún tipo de pacto con con el poder político con quienes estábamos gestionando en ese momento a las fuerzas de seguridad que donde viésemos un hecho de corrupción lo íbamos a denunciar como lo dijimos desde el primer día y así lo hicimos y fuimos a fondo para depurar una institución policial que estaba muy golpeada creo que la dejamos en un mejor lugar en ese momento mientras estuvimos al frente del ministerio de seguridad pero con un mensaje muy claro el respaldo a los policías que actuaban correctamente a veces en situaciones complejas difíciles digo en enfrentamientos donde también quienes somos formados fundamentalmente en democracia en fuerzas de centro izquierda o de izquierda de la República Argentina o formados con una concepción muy fuerte de los derechos humanos nos costaba tal vez en algún momento llevar adelante el respaldo pero así lo hicimos porque estábamos convencidos y ver cuando había corrupción institucional o detectábamos corrupción institucional rápidamente actuábamos se nos puede decir que en algunos casos tal vez no fuimos lo suficientemente firmes como debería haber sido la realidad que yo te digo que cada vez que tuve un elemento concreto o una denuncia penal que existía sobre algún miembro de las fuerzas de seguridad inmediatamente actué y trabajé para que se exonere o por lo menos si había una denuncia penal o una investigación se corra al personal policial y quede a la espera de destino y si resultaba eso era exonerado por supuesto que hay muchas cosas para discutir o para repensar en una política pública de seguridad pero realmente creo que llegamos lo más lejos que podíamos llegar en momentos muy difíciles vos recordás la complejidad que había las fuerzas de seguridad en la gestión anterior y cómo fue el impacto en la seguridad pública y bueno la policía que tenemos hoy que no es por supuesto la mejor pero sí te puedo decir que es una de las mejores de la República Argentina y que ha mejorado mucho en los últimos años y que creo que también con la gestión del ministro Zahín que por más que tiene muchos desaciertos son las opiniones públicas creo y entiendo que es la persona que más sabe en materia de seguridad de la República Argentina y que esto va a seguir haciendo crecer a las fuerzas de seguridad y a la policía de la provincia bueno de hecho fue tu asesor en algún momento en el ministerio ¿no? Marcelo Zahín sí la verdad que es una persona que tal vez no maneja bien la pública ¿no? porque a veces se mete solo en problemas pero realmente sabe mucho en materia de seguridad y creo que sí tiene tiempo y el gobernador también le permite ¿no? porque esto no pasa por la decisión de un ministro pasa por la decisión de quien es el jefe del gobierno en definitiva si Perotti le permite tener cuadros de gestión al lado la cosa va a mejorar mucho ahora si Perotti lo tabica por todos lados y no le permite ir hacia donde él entiende que tiene que ir es muy difícil yo creo que es una buena decisión que Zahín esté al frente del ministerio de seguridad siempre y cuando el gobernador no le tabique el ministerio y le permita llegar hasta donde él quiere ¿y por qué crees Maximiliano que él en todo momento denuncia el pacto de la política no exclusivamente del frente según su mirada ¿no? el pacto de un sector grande de la política con el crimen y que él está intentando romper eso bueno la realidad es que no entiendo bien a qué se refiere si pasa por un diagnóstico que entiende porque en realidad creo que es más amplio lo que se plantea ¿no? se plantea sectores de la gestión pública o de la política haciendo referencia tal vez a hechos a lugares puntuales y también de la justicia lo que plantea y lo que dice yo creo que a veces es fácil ver desde afuera algunas cosas que desde adentro no se pueden probar yo lo bueno recién lo hablábamos hace un rato nosotros cuando vimos corrupción institucional lo denunciamos fuimos al frente corrimos lo que había que correr y esto realmente es muy pero muy importante creo que es una decisión política muy fuerte la que tuvimos y lo dejamos plasmado y lo dejamos demostrado si hay un acuerdo entre la política y el crimen creo que debería ser denunciado ¿no? o por lo menos ser más explícito a lo que se refiere a quiénes son las personas yo tengo digo absoluta tranquilidad que en nuestra gestión no hubo ningún pacto ni con los sectores oscuros de las fuerzas de seguridad que sí tuvimos presión en algunos momentos y lo denunciamos también digo y vos lo podrías reflejado en más de una oportunidad en páginas de sectores policiales como como permanentemente apostaban al desgaste de nuestra propia gestión y lo hicimos con mucho honestidad intelectual ¿entendés? no generalizando una cuestión sí llevando a la justicia los hechos que teníamos que llevar adelante después bueno está en cada uno entender si fue correcto si no fue correcto mientras Marcelo Zahín estuvo dentro del Ministerio de Seguridad y no te digo que fue parte de la gestión sí fue parte del grupo de colaboradores y asesores desde adentro nunca nunca planteó una cosa de esas características de hecho cuando hacía manifestaciones públicas planteaba todo lo contrario con lo cual entiendo que se refiere a hechos más puntuales o no a nuestra propia gestión porque de hecho él tuvo algo que ver no puedo decir que era que era parte de la gestión era asesor nuestro y realmente nos mostraba una matriz de trabajo a llevar adelante y la última ya que estamos hablando de estos temas que nos interesan a los dos mientras fuiste diputado antes de ser ministro denunciaste y también hay que reconocértelo a los principales narcos de tu departamento lo denunciaste públicamente lo denunciaste en la justicia muchos de ellos fueron a juicio muchos de ellos enfrentaron procesos penales muchos de ellos con condena ascaín y totó la orozco algo cambió después de todas esas denuncias después de todos esos procesos alguien reemplazó a estas estructuras en el departamento hay otros nombres que ahora están circulando porque esta este rubro tiene una demanda muy lamentablemente una demanda muy grande muy consolidada cómo cómo está esa situación puntualmente en tu departamento bueno dos cosas primero que yo cuando fui ministro de seguridad volví solamente ocho veces a mi departamento porque realmente le dediqué la vida al ministerio de seguridad y trabajé los siete días de la semana y solamente me tomé de vacaciones nueve días en los cuatro años más el año anterior de campaña con lo cual no tengo el diagnóstico preciso que tenía en ese momento y ahora me quedé a vivir a la ciudad de Rosario sí te digo que algunas cosas sí cambiaron por lo menos en mi gestión también como ministro de seguridad que fue la la impunidad de los de las cabezas del narcotráfico en la provincia de Santa Fe recuerdo y también tengo presente que lo hemos hablado con vos creo que hasta lo reflejaste en algún momento en una nota que hablábamos de siete u ocho grupos criminales que que íbamos a ir al hueso Los Monos Alvarado bueno y hoy hasta aparecen nombres Luis Paz Baygoría Montenegro bueno diferentes diferentes personas que tenían mucha impunidad el surdo Villarruel y parecía que que nadie los iba a meter presos yo recuerdo un diputado nacional que fue senador del departamento de la capital me dijo yo te voy a creer a vos cuando el surdo Villarruel esté preso y realmente después cuando los metimos presos ese día yo fui a los allanamientos y lo llamé a las seis de la mañana desde ese lugar y le dije el surdo está preso ¿qué te quiero decir con esto? que tal vez la comercialización de estupefacientes porque tiene que ver con una política nacional y tiene que ver también con la demanda continúa no sé si más o menos en todos lados lo que sí bajó fueron los niveles de impunidad porque logramos que articule las fuerzas de seguridad de la provincia de las fuerzas de seguridad nacionales con la justicia federal y la justicia provincial y de esos tipos que tenían impunidad antes que yo fui ministro y que estaban todos a libertad ostentando mucho poder y mucho dinero en la calle fundamentalmente hoy están todos en cana y eso fue parte de mi gestión todos los narcotraficantes los principales narcotraficantes de la provincia de Santa Fe que ostentaban impunidad y que mostraban impunidad están todos en cana ahora indudablemente con eso no alcanza porque la situación de violencia en mi gestión bajó después pareció tener un pico muy fuerte hasta esto de la pandemia y bueno y hay que ver cómo se resuelve o cómo se toma la situación posterior pero realmente Héctor creo que la impunidad no es tal como era en la provincia de Santa Fe y eso creo que es un punto muy importante después hay cosas que indudablemente tenemos que discutir como sociedad primero y segundo punto en una política pública para la República Argentina que no sé si están hoy las condiciones para poder hacerlo porque la verdad es que siempre nos terminamos echando la culpa en lugar de ponernos todos a trabajar espalda con espalda que no sé lo que sea es la que sea la que sea la que sea la que sea Gracias.